Esta tarde a las ocho y media por segundo día consecutivo, el diálogo entre Rafael Rodríguez Rapun y Sebastián, o lo que es lo mismo, los actores Daniel Grau y Nacho Sánchez en la piel de un preso y un soldado en plena guerra civil, volverán a llenar de dudas y certezas las paredes de la sala expresa con la piedra oscura. De fondo, la obra de Federico García Lorca y un par de frases que quedarán prisioneras haciendo eco en la memoria del público que acude a esta obra, que da inicio a la programación de Puro Teatro 2016. No voy a desaparecer del todo para ti. Nadie puede desaparecer del todo para nadie, ¿verdad? Se la dice a Rodríguez Rapun, teniente de artillería republicano y compañero de Federico García Lorca en los últimos años de sus vidas, al joven soldado, a quien pide que conserve el legado del poeta. La noche transcurre y a medida que el fusilamiento del primero se acerca, también encuentra cierta aproximación la conversación entre los dos personajes, dando así vida al que ha sido considerado como uno de los grandes éxitos teatrales de 2015. ¿Por qué no contestas? ¿Y? ¿Por qué no hablas? ¿Ha pasado mucho tiempo? ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡Contéstame entonces, joder! ¡Que no grites! ¡Pues contéstame! ¡Que no te estás en disposición de gritar! ¿Dónde estamos? ¡No te muevas, no te muevas! ¡No se te ocurre moverte a dónde estás! Voy a dispararte, ¿eh? ¡No, no dudaré en dispararte! ¡No te muevas! ¡No! Mira, no seas idiota. Aunque pudieras salir de aquí, si yo me distrajese un solo segundo, y me arrebatases este fusil y me disparases, detrás de esa puerta está vigilando a otro como yo. Y después... ¿Solo dirá el protocolo también, ¿no? Sí. No, no estamos hablando, ¿ah, no? No, no exactamente no. ¿Y entonces? Pues sí, si vas a estar más tranquilo. Un favor que me haces. Si estás calmando no tendremos problemas.